La Sociedad Filatélica Gaditana celebra sus 40 años de existencia con la presentación de un sello. Lo que tenemos realizado de Cádiz, aunque a muchos no lo sepan, tenemos más de 500 sellos ya realizados sobre Cádiz, había que coger una que fuera un poquito representativa de Cádiz. Y ahí se ven las Torres Miradores, se ve la Diputación a la izquierda, que fue la sede donde hicimos las primeras exposiciones. Desde su creación, la Sociedad Filatélica Gaditana está muy presente en la vida cultural de la ciudad, organizando exposiciones y colaborando en la creación de productos filatélicos que reflejan la historia y tradiciones locales. Damos un sello conmemorativo de este aniversario y también vamos a hacer un reconocimiento a los socios fundadores y a otros socios también por su labor en la sociedad. El sello conmemorativo que muestra la belleza de la ciudad es de curso legal para correspondencia nacional de hasta 20 gramos.